hola amiguitos bienvenidos a antojitos con minerva bueno pues como siempre les digo voy a hacer ahora un vídeo de una salsita de guajes alguien conoce los guajes miren están más o menos no están tan tan es tan maduros pero están están perfectos tan tiernos están bien están están listos para comer este los voy a hacer con huevo voy a hacer aquí tengo 10 huevos voy a batir los voy a freír pero antes que nada lo voy a voy a poner a cocinar los tomates que son 11 tomates y 10 chiles serrano los tengo y le voy a agregar cuatro dientes de ajo medianos unas ramitas de cilantro bueno vamos a empezar por cocinar los chiles y los tomates bueno aquí estoy cocinando ya los tomates le quite dos tomates porque si son bastantitos y le quite dos chiles o sea que en total van a ser ocho chiles y nueve tomates bueno vamos a ponerlo a cocinar con un trocito de cebolla los cuatro dientes de ajo y un manojito de cilantro ya previamente limpio ahí se lo agregamos hay que se cocine todo para preparar la salsa para hacer la salsita y ahorita vamos a freír los huevos bueno aquí voy a hacer 10 huevos aquí los tengo listos mientras voy a se coce la se cocina la el tomate voy a abrir aquí las cestas no sé cómo les llaman vainas o así del guaje lo vamos a abrir le vamos a sacar la semillita que es la que vamos a hacerla con el huevo bueno estas son miren aquí está su ramita de cómo venían y aquí están los guajes y aquí los le cortamos las vainas como yo les digo y le vamos a solamente las vamos a abrir de un lado así fácil se abre y se van sacando las semillitas que este viene siendo el guaje que vamos a utilizar para la salsa solamente se le va a agregar al huevo y así vamos a fritar un manojito que tengo acá y eso es lo que voy a preparar bueno ya vamos a licuar aquí la salsita los tomates con un poco de sal al gusto bueno aquí tengo ya los guajes esto es como una taza de guajitos lo que salió se lo vamos a agregar la mitad aquí a la a los huevos los 10 huevos le vamos a agregar no la mitad un poco menos también le podemos agregar cebolla picada pero como no nos gusta no le voy a agregar un poco de pimienta negra y un poco de sal al gusto lo vamos a batir y vamos a hacer la tortita de huevo aquí nada más vamos a revolver el huevo nada más revueltito para ya freírlo ya la salsa ya está lista ya está licuada y ya esto pues ya lo vamos a revolver un poco más y ya lo vamos a agregar a la sartén también les comento que estos guajes si los come uno así solitos les huele un poquito la boca a guaje pero pues se quita verdad nada más el agua en la boca pero cocinados así como lo voy a preparar nada de eso no huele pero están muy ricos bueno ya está lista el aceite le voy a agregar ya el huevo con los guajes entonces le vamos dejando que se fría bien le vamos a voltear le botamos de un lado para que el huevo se quita encima también se cocine y se la alzamos de los de varios lados para que se cocine bien el huevo porque son 10 huevos así que tienen que cocinarse bien así lo vamos alzando bueno así por partes voy este volteando el huevo para que se cocine de los dos lados bueno quiero que sepan que eso ya está listo y esto también nos lo podemos comer así en tacos con una salsa y los guajes ya están cocinados están ricos también así se puede hacer o con la salsa que ya tenemos lista acá agregamos toda la salsita lo revolvemos y lo probamos de sal si le falta algo de sabor le agregamos una cucharada bueno la sal al gusto o una cucharada de caldo de pollo en polvo bueno le voy a agregar como me quedó la mitad menos de la mitad de los guajes le voy a agregar un puño así solitos para que se vayan cocinando también los demás pues ya vieron que fueron encima del con el huevo todo revuelto y aquí le voy a agregar otros pocos así solitos se van cocinando rápido se cocinan muy muy fácil y ya me quedé con muy pocos también esto es opcional también le voy a agregar una cucharada de una cucharadita de caldo de pollo en polvo también es opcional si le gustan si no nada más sal al gusto igual va a quedar muy muy rico ya nomás le vamos a revolver y esto ya está voy a agregar una cuchara bueno pues ya está aquí el guisado delicioso fácil para aquellos que no conozcan los guajes los venden en los centros comerciales venden los guajes hay unos que son como negritos este como como moraditos también son muy ricos y esos que son de color verde también es lo mismo y pruébenlos y van a ver que les va a gustar así combinados con huevo o solos o simplemente con un huevo frito y el guaje adentro y ahorita me voy a servir un plato de esto con un y me voy a agregar un poquito de frijolitos aquí tengo frijoles que hice de la olla miren muy sabrosos ahorita me voy a servir un platito bueno pues aquí ya tengo un platito servido miren con un trozo de queso cotija frijolitos de la olla una tostada de tajín puede ser la que tengo ahorita pero puede ser la que les guste le vamos a cortar un cachito y vamos a probar está caliente agarramos un cachito de huevo miren está calientito pero delicioso mmm mmm el guaje bien suave bien rico un trozo de queso no me gusta esta comida la acostumbramos allá en Guerrero porque yo soy de allá no la puedo partir ahí está miren nada más frijolitos negros con queso bueno salió mi mano pero bueno bueno amiguitos eso fue todo espero que les haya gustado este video y bueno nos vemos en el próximo hasta pronto amiguitos vamos a ver vamos a ver